muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de the first descendant en este episodio les mostraré el mejor lugar para farmear el material raro circuito neuronal avanzado para el cual vamos a ir a el barranco de la noche blanca la base de envío y vamos a hacer esta misión que está aquí alrededores de el fuerte este una hay dos ubicaciones aquí la otra se la voy a mostrar más adelante pero aquí se recomienda que tengan una bonita entonces van a activar las cuatro a las cuatro zonas la va a activar y se va a mantener dando vueltas con ella aquí entonces miren va a salir un élite de eso por cada zona no lo hay de un élite de esto por cada zona y pues él no me dejó ese ese no me dejó pero aquí está el otro es el que yo me había matado ya dejó cinco ahí entonces miren una vez recojan todos los materiales le van a dar a votar a votar misión no lo van a completar van a dar a votar misión ahí vemos cuánto nos dieron miren cuatro minutos y bueno nada más parece que marcó cinco entonces lo que vamos a hacer que le vamos a repetir reiniciar misión y eso pues nos reinicia la misión y volvemos y hacemos el mismo proceso entonces una vez reclamamos todo le damos a votar misión vemos cuánto conseguimos y esta vez conseguimos 11 en 3 minutos y 48 segundos y lo mismo reinicia la misión y así siguen cuantas veces quieran entonces miren para la otra misión vamos a venir aquí patio de el fuerte vamos a elegir la misión la vamos a iniciar entonces vamos a hacer lo siguiente entonces miren vamos a matar a la élite vamos a recoger los cerebros y abortamos la misión y en 24 segundos conseguimos 5 miren no siempre les va a dar el material obviamente la vuelta en la misión el resultado reinicia en la misión y hacen el mismo proceso una y otra vez con un francotirador si se quedan lejos jamás tienen que esperar a que salga y obviamente necesitamos un buen un buen francotirador entonces por ejemplo reinician pues por ejemplo repiten y repiten cada vez cuantas veces quieran lo que pasa es que yo estoy buildeando mi sniper con un buen francotirador no tienen ni que esperar o sea van le dan un tiro en la cabeza lo matan cancelan la misión vuelven y la reinician y así siguen este es un buen lugar yo prefiero más el otro porque digamos que conseguimos más en 3 minutos que pues repitiendo esta porque el toma tiempo repetirla así que pues nada esos son mis dos lugares así que nada yo lo dejo aquí nos vemos en un próximo episodio si te gusta mi contenido suscríbete y dale al botón de like que eso me ayudaría un montón y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos y si lo deseas podrías hacerte miembro del canal que sería un apoyo extra para yo poder seguir trayéndoles contenido a ustedes suscríbete y dale a like